Iniciamos con la noticia, los comedores comunitarios en Cali siguen trabajando a media marcha y algunos no han iniciado su operación. Las gestoras de estos puntos distribuidos en toda la ciudad solicitan un mayor número de raciones y mejorar la calidad de los alimentos. Con disminuciones o raciones que entregan a diario, operan parte de los comedores comunitarios de la ciudad de Cali, programa social que ha sido uno de los más polémicos en este inicio de año. Nosotros pues trabajamos con 180 personas y ahora pues con el mercado que nos trajeron, nos trajeron para 100 personas. Hemos quedado por fuera 80 personas que a nosotros nos duele mucho porque son personas que necesitan sus alimentos, los niños ya. La mayoría de los comedores que tuvieron que autogestionar por más de dos meses sus propias raciones aseguran que el hambre en la ciudad no para, por lo que necesitan un mejor apoyo por parte de la alcaldía. El panorama se ve un poco complejo en situación de que las raciones han sido mermadas en todos los comedores. La mayoría de los comedores aún no son abiertos de 742 comedores, apenas han repartido a poquitos comedores. Entre esos pues salimos beneficiados nosotros, pero con las raciones mermadas, mermadas después de tener 180 raciones diarias, estamos recibiendo 100 raciones diarias. Aseguran además que los alimentos que están recibiendo no son de la calidad que les prometieron. Incluye alimentos de primera clase y la verdad, el arroz por ejemplo, si vamos a hablar del arroz, el arroz no tiene una libra, que son 500 gramos, tiene 450 gramos. La zanahoria es una zanahoria que ya no pasa a ningún mercado, ningún supermercado, entonces es una zanahoria que ya está quedada del mercado, ya no la venden, entonces no las envían a nosotros. Cuando el proyecto tiene suficientes recursos para abarcar todas esas situaciones. Se estima que en Cali hay cerca de 8 mil habitantes de calle, quienes son las principales personas que hacen uso de este programa social.